Sexta pista, entonces. Valkyria. Supongo que estarás... aquí. ¿Se referirá al plato de Valkyria? No, al rascadero o al juguete, entonces. Eh, ahí está. Pista. Otra. Resolviste la búsqueda del tesoro. Tu premio está en un estante en la parte de atrás. A ver... Ya lo hicimos. Viga con calcomanía, no lo habíamos leído. Sexta. Si ever get new hires. Atención al personal. Todas las posibles adiciones a la viga con calcomanías deben ser enviadas a Steph para su aprobación, sujeta a una relativa genialidad en comparación con las calcomanías existentes. Ya está. Bueno, gente, no pudimos... esta parte de Mikey, por desgracia, no la pude completar. No sé qué había que hacer. Estuve buscando mucho tiempo. Mira, en la caja. ¡Holy shit! Esto es real. Mira, quienquiera que se siente aquí lo hace por el beneficio de Steph Gingrich, cliente habitual de el Black Lantern y miembro esencial de la comunidad de Haven, y debe cederle su lugar a ella a petición. You wonderful bunch of absolute geeks. Steph, finalmente llegó el momento de que te libere formalmente de tu juramento de futbolito. Si estás lista para irte de Haven o cuando lo llegues a estar, no me enojaré, lo prometo. Pero, por otro lado, tal vez hayas visto las pequeñas placas atornilladas a algunos de los taburetes de las refinadas tabernas antiguas y así. Esos asientos están reservados para los miembros de la comunidad que, sin importar cuánto se alejen o cuánto tiempo permanezcan fuera, siempre tendrán un lugar en el bar cuando regresen. Bueno, ahora eres una de ellos. Te lo has ganado. Gracias por un gran año. Te amamos. Gabe, Ryan y Charlotte. Posdata. Pasa mañana y pide tu taburete. Qué bonito. Qué bonito tú. Ay, mira el fondo. No es donde estamos, sino que es de la tienda de discos. Muy bien. Mira, sonó el teléfono. Vámonos. Última llamada antes de abrir la champaña. La champaña. Antes, antes, antes. Vamos a responder la última llamada. Qué buena placa. Nunca la vi en el Black Lantern, por cierto. Supongo que como se quedó, ya no la quiere. Entiendo. Última. Vamos a ver. Última llamada. Hola, llamada. ¿Cómo puedo ayudarte esta mañana? ¿Cómo puedo ayudarte esta mañana? Oh, hey, yeah. Can I get a large pizza with peppers and mushrooms, por favor? Can we pizza? I'm afraid there's no pizza here. Oh, no. Did you guys run out? This keeps happening to me. This is a Colin psychic radio show. You're live on the radio, like, right now. Word. Word. ¿Algo que puedo predicar para ti? Oh. Huh. Ok. Entonces, ¿me voy a comprar mi pizza tonight? Voy a formular mi predicción. Ojalá tenga suerte, vamos a ver. Holy shit. A two. A super low roll for a super high collar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pizza terrible, pizza criminal. Criminal. ¿Que el tipo se la va a entregar con una magaja o cómo? For sure. I'm not going anywhere right now. I'm sorry to say that you will not get any pizza tonight. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque, desde la medalla de la noche, la pizza es ilegal. ¿Qué? ¿Sabes la purge? Es así, pero con pizza. Anyone caught within six feet of a single slice is rounded up immediately. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Te unes a la resistencia. Construyes un búnker. Resistencia. You join the pizza resistance. You fight back against the system. Hell yeah. No matter how many of you the feds lock up, more follow. You are fighting for something bigger than yourself. Even if, should you fall, pizza will live on. Exacto. As long as you keep your love of pizza close to your heart, you're gonna be okay. Thanks, pizza girl. You know I will. Good luck, my dude. Que bien se lo tomó, me gusta. Almost time to break open the champagne. Última, bro. In surviving one more rotation around the sun, you have traveled 585. 4 million miles. So why not kick back with some KRCT? You've earned it. Mira, último. Por cierto, recuerdan que dije que le faltaba el pájaro ahí en su escritorio? Pues mira, ahí está. Está la par de la lámpara de lava. No lo había visto hasta ahora. Bueno, última cosa para hacer. La champaña. Porque lo de Mikey, al parecer, no va a poder ser un error fallo del juego, puede ser. O puede que estuviese en otro lado y si lo estuvo, no lo encontré. Pasó lo mismo con el correo, así que... Es lo que hay. Lo siento mucho. Pero no depende de mí. Entonces... Ah, ya no puedo abrir la... El... Mira, elegir ocho... No, ya estamos. Casi son las 12. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Valkyrie, wherever you are. Ah, mira. Uy, ¿qué pasó ahí? Otro fallito. Suele pasar mucho. Eso pasaba mucho en True Colors. Oye, pues mira, creí que iba a terminar aquí en Navidad. Pero parece que no. Falta otra escena. Una última escena, supongo. Estamos ya para terminar el DLC. Estamos ya casi. Sí, mira. Mira, 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 mira. ¿Qué fecha será aquí? ¡Ah! En el inicio de True Colors, míralo. Ya tiene a Valkyrie. ¿Qué? New releases in just a minute, but first, let's hear from you. Hey there, you're live on KRCT. How's it going? Hey Steph, I heard you don't do fortunes anymore. Could you make an exception? Sorry, those days are over. But why? Did something happen? Not really. Just started thinking life's more interesting if you don't try to predict everything first. It's such a tiny question. All I want to know is which friends should I... The taller one. Thanks for calling. Uy, un poco borde, ¿no, Steph? Question from Rochelle in Colorado Springs. How's Valkyrie doing? Val's doing great. She's completely moved in. She loves to sleep on my lap. She's scratching all the customers. I'm in heaven. All right, here's a new release from The Wednesday. Let me know what you think. Con esa canción empieza... Con esa canción empiezan en True Colors. Está buscando trabajos en Seattle, mira. Quería regresar a Seattle. Ojo. Ah, mira, mira. No, 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 no. Y así es como comienza todo Ah Y así termina No Y así Lo siento pero es que yo me esperaba Algo un poco más amargo Algo como Algo no sé Me esperaba algo Pero mira Terminó Terminó Wavelength chicos Así es como termina Terminamos donde empezamos True Colors Me encanta como es como lo unen directo Para que te vayas directamente a Te vayas directamente a True Colors Me encanta me encantó Entonces Ahora Aprovechando los créditos Voy a dar mi opinión Escucha la música Que bonita Aprovechando los créditos Yéndonos ya para un lado más subjetivo El DLC es una maravilla A los veteranos de la saga les va a encantar esta historia Es increíble lo mucho que están presentes Los primeros dos juegos Relativamente Tanto en historia como en personajes El regreso de voces conocidas Como Rihanna Debris Como Chloe Y Kylie Brown Como Rachel Que yo pensaba que iban a tener Un poco más De Se iban a escuchar otro rato Pero Fueron en unas escenas No fue como que el personaje apareciera O Se decía mucho Que íbamos a estar en un recuerdo Con Steph Que íbamos a estar En Arcadia Base Iba a ver como estaba ella con Mikey Llegaban Steph Llegaba Rachel Pero no Mira Las tenemos ahí También a Dylan Winfrey Que era la voz de Mikey Y sobre todo Quien merece más reconocimiento Katie Benz Como Steph Que bueno Ella tuvo su regreso Desde la historia en True Colors Una historia que Bueno Cumplió con su objetivo Por completo El darnos un trasfondo Grandísimo Sobre el personaje de Steph Aprendemos muchísimo Sobre ella En este juego No sé O sea Que quedó a la altura De los demás protagonistas En cuanto a desarrollo De personajes Se refiere Su evolución Al pasar de ser alguien Que bueno Comenzó mudándose Dedicándose a la música Pero Tras tocar Tocar en Haven Springs Gracias a Gabe Decidió quedarse Y convertirse en la locutora De la Y DJ De la radio del pueblo Que bueno En un principio Se mostró bastante incómoda Casi un tercio del juego Se la pasa diciendo Que no quiere estar ahí Que quiere irse Pero que mira Poco a poco Se fue encariñando Más con el pueblo Y más con Eso que vimos al final Que sus amigos La querían mucho Logró hacerse Un hombre ahí Consiguió familia Y como le había dicho A A quien fue que le dijo No recuerdo Que era como su lugar seguro Era su lugar Donde podía refugiarse De todos los peligros Del mundo Y también Poniéndose a pensar En ese final Ahorita Ya analizándolo Más a fondo Esa parte Donde Steph está buscando Un empleo En Seattle Que tenía pensado Regresar Recuerden que Leímos en los mensajes Que le escribió Easy Diciéndole que Si algún día regresara Que volviera a contactar Posiblemente Quería irse con ella Pero fue voltearse Y ver a Alex Y todo cambió Esto puede que confirme Que cuando Steph Vio a Alex Por primera vez Cayó flechada Completamente Se enamoró de ella Y mira Te pone mucho A pensar Que a lo mejor Ese final De Alex Con Steph No está tan descabellado No hay nada canon Obviamente Nada es oficial Pero Es bonito Pones a pensar Y curioso Al mismo tiempo Porque vuelvo a repetir Es por ir a True Colors Por cierto Que Steph La única forma De que no se vaya Es quedándose con Alex De lo contrario Son seis finales Entonces En cualquiera De los otros cinco Steph se va Se va Y solo en uno Es que se queda Y es en el Donde se queda con Alex Te da a entender Muchas cosas Te pone a pensar Y en ese sentido La historia Al unirlas Me encantó Esa es la parte Que más destaco Este trasfondo También Y de cómo Se une la historia Con Arcadia Bay Y la pérdida De su madre En mi caso Que decidimos Salvar a Chloe Que vimos Algunos recuerdos Que fueron bastante Bastante unidas Con ella Y te la apuesto Y estoy segurísimo Y tampoco Tampoco hay que ser vidente Para saberlo Que seguramente Si escogimos salvar Al pueblo Se lamentaría La muerte de Chloe Y Eso me lleva A hablar De lo Lo siento Es que No sé Terminar un juego así No sé Me pone Me gustó mucho Terminarlo Mira El otro punto Que me gustó Son los sutiles Mensajes Que se dejan Que esto Debo decirlo Me gustó más Como lo dieron aquí Que en True Colors Conversaciones Con algunos radio oyentes Dándoles consejos Que lo dije en su momento Son de anotar Y guardárselos El no dejarse Intimidar por nada Ni por nadie No tener miedo A mostrar Cómo eres realmente A no rendirte Y seguir adelante A pesar de que Gente asquerosa Que en el mundo Trata de Bajarte los ánimos Hasta el suelo El significado De la amistad Representado en Mikey Que Estev lo dijo A toda la gente Que dejó de hablarme Simplemente Se alejó de mí Y me quedé sola Pero tú seguiste ahí Conmigo A pesar de que Era yo Quien se alejaba Mensajes como esos En mi caso Fueron los Con los que Más me identifiqué Y sentí que aquí Fueron más directos Que en True Colors No creí que fuera A durar tanto También Me atrevo incluso A decir que fue Más largo Que cualquier episodio De True Colors Supongo Bueno No supongo Que la razón fue Que aquí tenemos Muchas cosas más Para leer Que se me alargó La serie Yo encantado Como siempre Quería que tanto Ustedes como yo Nos enteráramos De los mayores Detalles posibles Y bueno Espero haberlo conseguido Por supuesto El DLC Empezó bastante flojo Eso sí No lo voy a negar Al menos Las primeras dos estaciones Se sintieron así Pero ya en las últimas dos La trama tuvo un subidón Bastante grande Con esto Del aniversario de Steph Que como dije En mi caso Fue la pérdida de su madre Se queda bastante atrás Con True Colors Eso sí En el tema De la exploración Que bueno Con Alex Podíamos explorar Gran parte del pueblo Y un montón de zonas ¿No? Y bueno Aquí solo tuvimos La tienda de discos Aunque de igual forma Fue bastante interesante Ver la evolución De la tienda Con el pasar De las estaciones Mi favorita Sin dudarlo Fue la de Halloween Porque ahí es donde Ahí es donde Se acumula Todo el punto De la historia El punto principal De la historia Perdón Una pena también Que solo pudimos ver A Steph físicamente Y a Mikey Aunque sea solo Por videollamada Y bueno A Alex y a Ryan Al final ¿No? Pero DLC recomendadísimo Lo digo de una vez Es mi favorito Entre Farewell Y Capitán Spirit Aunque este último Es más Un spin-off O bueno Una demo De Life No lo sé Pero La idea se entiende Y por supuesto Se recomienda más Si lo has jugado Por lo menos Si has jugado Perdón Por lo menos A los primeros dos juegos De la saga Que aquí tiene un peso Enorme en la historia Y entiendo por qué Es que este episodio extra Se iba a lanzar después De los remaster ¿No? Para que la gente Tuviera la oportunidad De entender Mucho la historia De aquí De Steph Eso sería todo Lo que tengo que decir Aunque La garganta la tengo Aunque la garganta La tenga Destrozada Me la pasé increíble Espero ustedes también Sé que pudo haber sido Más corta Y es por eso que De verdad Otra vez Soy muy pesado Pero agradezco De todo corazón Y un saludo Un beso Un abrazo Lo que quieran Enorme A quienes se tomaron El tiempo De ver toda la serie Conmigo De verdad Significa mucho para mí Así que Házmelo saber En los comentarios Si te viste Estos 10 episodios Dios santo No se preocupen Que también Voy a hacer El resumen De esta historia De hecho Decidí Que lo voy a subir Primero Que el de True Colors Así que En unos días Lo tienen subido Segurísimo En unos días Nada más me compongo De la garganta No tengo nada más Que añadir Muchísimas gracias Por ver Yo aquí me despido Porque Otra vez Mi voz No da para más Voy a esperar Después de los créditos Si hay algo más Y si no Pues el video Termina aquí Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo video No da para más